Jessica demanda a Nicole y a Janet. De la cantidad de 200 mil dólares a esas prostitutas. Nosotros no somos prostitutas. Porque ella las responsabiliza a estas dos muchachas. Por la muerte de mi papá. Que murió a sus 68 años en el cuarto de un hotel. Por estas dos, mi papá está muerto hoy en día. Imposible. No es imposible, no. Es imposible, yo no lo maté. Tu papá tiene que haberlas empleado a ellas. Mire, yo entiendo que... Y tú las culpas a ellas y les pides 200 mil dólares por la muerte de tu papá. Ustedes son las responsables de la muerte del señor de 68 años. Sí, supuestamente. A ver. En primer lugar, nosotros no somos prostitutas. Yo voy para la escuela para hacernos enfermeras. Y yo voy para la escuela por cosmetología. Cosmetología. Yo sí lo conocí a él y nos pagaba, o sea, para estar el año con él. O sea, ¿sí viene de eso? Y ustedes dicen que no son prostitutas. No, porque solamente estábamos con él. Nosotros no estábamos con hombres. Entonces, los dos se reunieron para un viejito. Dijeron, él no estábamos con él. Sí, claro que sí. ¿Y tú quién eres, Yami? Yo soy amiga de Nicole. El papá de la señorita era un poquito loco y... Mire, si le gustó que me regaló un brasilente de diamantes. ¿Te regaló un brasilente de diamantes? ¿Te regaló un brasilente de diamantes la cuarta vez que lo... Ok, ya, ya. Ok, perfecto, ya. ¿Tú no querías saber? Ya averiguaste. Exactamente. Desgraciadamente, ya averiguaste. Te empañaste en la memoria de tu padre públicamente. Y no sé qué vas a hacer con eso. Te niego la demanda. He dicho... ¡Caso cerrado! Si tú estás triste y acongojado, ven derechito a Caso Cerrado. En Caso Cerrado, problema arreglado. He dicho...